Planificar un día toda la semana siguiente. Yo, por ejemplo, lo hago los domingos, aunque quisiera hacerlo los viernes, pero lo hago los domingos. Es cierto que me toma dos horas o un poco más hacer la planificación porque planificar no es tan simple como poner hacer una lista de tareas.